Aquí tenemos un dibujito que vamos a ver si lo podrán apreciar bien, porque tiene un color muy suavecito, pero se ve que es un amiguito que está empinando una chiringa. Dice que él con su hermanito vuelan chiringas en el morro cuando hay mucho viento. Bueno, es muy divertido empinar chiringas, eso es así, pero tenemos que pensar también que donde mejor lo hacemos es en el morro, que hay mucho espacio y procurar no elevar chiringas en lugares que haya postes eléctricos, de teléfonos y muchos árboles también, porque se puede quedar prendida la chiringa allá arriba. Dice aquí que el amiguito también está estudiando mucho y que se porta bien. Lo que no vemos muy clarito es el nombre, pero bueno, él sabe en este momento que dibujó la chiringa y él sabe que todo el mensaje que dimos lo pudimos hacer porque él nos envió este dibujito. Cámara, por favor.